Dentro de la casa, porque se va a pasar así que te lo guardó, él me dijo. Dijo a Guarache para cerrar el cumpleaños. Él me dijo, dale pues, ¿entonces qué vas a querer? Mamá, aquí estamos en un tojería. Dicen, hablándole a su rayo, dijo algo así. Pues fue Anacleto. Dile, comiéndose su... Dudos. No sé si vas a querer Guarache, hay tostadas, hay salgutes. Está sabroso. Qué mejor manera de cerrar el cumpleaños.